Ojalá noticias. Ya puedes portar tu tarjeta de vacunación de manera digital mediante un código QR que podrán verificar empresas públicas y privadas. Se trata de la aplicación One Healthy Pass. Es gratuita. En su quiero que sepas de hoy, Roberto Rodríguez Marchena indicó que el mensaje de los profesores en elecciones ADP fue detengan el retroceso y empujen por mayores avances en la educación pública. En Alemania enseñan a las vacas a ir al baño para reducir la contaminación por el amoníaco de los desechos que cuando se filtra en el suelo se convierte en óxido nitroso, el tercer gas de efecto invernadero más contaminante. Sin tierra, sin temporadas, solo agua y tecnología. Así es el interior de un invernadero en Kentucky, Estados Unidos, donde se cultivan 3.3 millones de libras de tomates. Comunidad Ojalá denuncia deterioro del programa de alimentación escolar. 110 mil alumnos y maestros de zonas fronterizas no reciben alimentación desde agosto de 2020. Centroizquierda gana comicios en principales ciudades de Italia. Además de Roma, conquistaron las alcaldías de Turín, Milán, Nápoles y Bolonia, así como varias capitales de provincias. En el mes nacional de la concienciación en seguridad cibernética, el economista Jesús Geraldo Martínez repasó en bala.do los principales fraudes electrónicos y sugiere cómo prevenirlos. Miembros del Servicio Nacional de Protección Ambiental destruyeron un gavión de concreto armado que represaba el río Los Ganchos en Villa Altagracia. Someterán responsables a la justicia. Día Mundial del Ballet. La fecha rinde homenaje a una de las expresiones artísticas más notables y reconocidas del mundo. La fecha rinde homenaje a una de las expresiones artísticas más notables. La fecha rinde homenaje a una de las expresiones artísticas más notables de la Tensor TriZónde Sal introduction y الم Джad